bueno les quiero enseñar algo caballero le estamos construyendo un munanzo congo de bambú y de pajas naturales así como una la palabra es una casa traga le estamos construyendo un munanzo congo a los muertos a los congo a huesos y de rabio miren para acá ya empezaron ya ya levantaron los cuales las cuatro columnas esa era la casita de los muertos pero bueno le vamos a construir algo profesional bien hecho esto va a quedar esto esto va a quedar tremendo esto va a quedar tremendo la se iba a estar a seguir ahora porque hay invierno pero miren un munanzo congo yo creo que esto es de 20 por 20 vamos a hacer de 20 por 20 y va a ser de bambú lo vamos a levantar todo completo para que esté por encima de la tierra todo completo esto va a quedar fenomenal fenomenal porque los muertos se merecen eso eso y mucho más si tuviera más se lo hiciera mucho más grande todavía pero eso va a quedar que cuando eso termine caballero ustedes van a ver lo lindo lo bonito 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 que va a quedar eso como cómo está quedando la estructura en el paso que bonito se ve eso va a quedar impresionante ustedes lo van a ver bendiciones bendiciones